Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver otro para que piense en ustedes. Recuerda que pues es importante que nosotros estemos en un lugar tranquilo, en un lugar calmado cuando estamos haciendo rituales, que no haya interrupciones para que puedan concentrarse bien y puedan enfocar toda su energía hacia ese ritual, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un platito, de preferencia yo les diría que uno hondo, si no tienen uno plano. Bueno, está bien y que sea en color blanco. Recuerden que es muy importante y aparte que también es muy importante que dediquen sus cosas, es decir, el plato que vayas a usar no lo uses para nada más excepto para eso. Es importante, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer es que vas a poner en un papelito blanco el nombre de la persona. Si tienes la fecha de nacimiento, recuerda incluirla. Si no tienes los apellidos, es importante por lo menos tener la fecha de nacimiento y si no, pues bueno, yo les diría por lo menos el primer apellido deberían de tener. Entonces, van a poner eso y después el papelito lo van a poner en el fondo del plato, ya sea el hondo o el extendido y lo que van a hacer es que después lo van a cubrir el nombre de esa persona con comino. El comino es una especie que utilizamos para cocinar y esa la pueden utilizar para este hechizo, ¿ok? Entonces, van a poner eso, lo van a cubrir todo el nombre con el comino y después lo que van a hacer es que ese platito lo van a poner abajo de su cama. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no pueden ponerlo tal cual debajo de la cama porque hay quienes me dicen, es que no duermo en cama, duermo en el piso, no tengo base, duermo en una hamaca, no sé, ¿no? Mil y un cosas que me han puesto. Entonces, ok, si no duermes en una cama, entonces lo vas a poner a la altura de tu cabeza. O sea, en el piso, si tú duermes en el piso, literalmente, bueno, lo pones a la altura de tu cabeza. Este, si tú no tienes base porque es el colchón también, lo pones al lado de tu cabeza. Este, es que duermo en una hamaca, bueno, lo pones abajo en donde está el piso. O sea, al fin y al cabo la hamaca está arriba. Entonces, o sea, ingénérenselas también porque ustedes de repente preguntan cada cosa que su ego es lo que no los deja y lo que hace que pregunten tantas cosas que a lo mejor no tienen como que sentido porque si ustedes fueran más intuitivos y permitieran que su intuición tomara parte en sus vidas, pues ustedes mismos sabrían dónde ponerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo van a dejar ahí? Yo les recomendaría dejarlo unos siete días por lo menos. Y después pueden tirar el comino. Yo de preferencia les diría que lo tiraran en pastito o en algo de tierra, maceta, no importa. Y el papel lo tiran a la basura, ¿ok? Este, recuerden que obviamente estos son hechizos, hechizos es algo corto, por lo que yo les diría que tendrían que estarlo repitiendo si es que esta persona, como dicen ustedes de repente, es que lo hice y sí me buscó, pero ya se desapareció otra vez. Bueno, recuerden que ya se los he dicho varias veces, es porque esa persona a lo mejor no tiene que estar contigo o no quiere estar contigo. Entonces, cualquiera de esas dos, pues va a ser que esta persona sí, sí venga, pero porque estás haciendo eso, pero al final de cuentas se vaya. Porque acuérdense que a pesar de que me comentan, ¡ay, pero acuérdate que libre albedrío! Claro, lo estás dejando al final de cuentas al libre albedrío. ¿Por qué? Porque al final de cuentas que esa persona no quiere estar contigo, a lo mejor ni siquiera te funciona. O a lo mejor nada más te funciona esa vez y después lo vuelves a hacer y ya no funciona. Pero es porque es eso, estamos al final de cuentas dejándose el libre albedrío, no lo estamos amarrando, no estamos haciendo nada en contra de la voluntad de la persona, ¿ok? Solamente estamos como que metiéndole la idea de pensar en ti para que precisamente de alguna manera te busque. Pero eso no necesariamente hará que se quede, hará que te siga buscando. O sea, recuerden que esto es de una sola vez y más si la persona no tiene realmente interés en ustedes, ¿vale? Pues bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana con más. Muchas gracias. Namaste.